Un día como hoy, hace 18 años, 28 personas fueron brutalmente asesinadas, entre ellas siete niños en una masacre perpetrada en el sector de Chamilicón en un bus de la ruta urbana en la popular colonia San Isidro. En ese momento Honduras estaba siendo gobernada por el presidente Ricardo Maduro. Lo más indignante del hecho fue la carta amenazadora que dejaron los autores de este terrible suceso en donde advertían directamente al presidente y funcionarios del Estado. Aunque la nota estaba firmada por un supuesto grupo guerrillero, dos décadas después se manejó que el crimen lo ejecutaron grupos de pandillas. El ataque ocurrió dos días después de que el gobierno de Maduro denunciara haber detectado preparativos de narcotraficantes y criminales locales. Al lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional y familiares de las víctimas. Las imágenes eran desgarradoras, encima de los cuerpos se podía identificar las compras de una esperada Navidad que terminaría en una sangrienta escena nunca antes vista en el país. Los sobrevivientes afirmaron que el autobús estaba en marcha cuando de repente fueron atacados por hombres que se transportaban en un vehículo cruzándose en su camino para luego concretar el terrible plan. El hecho ha quedado marcada en la memoria de los hondureños, la hazaña con la que fue planeada y ejecutada la masacre, donde según relatos de vecinos del lugar, los gritos eran agudizantes, mientras las ráfagas de tiros penetraban la unidad del transporte.